Hola, saludos, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal. Gracias por suscribirse y los que todavía no lo han hecho, activen en estos momentos esa letra roja que les aparece ahí debajo donde dice suscribirse para que cuando nosotros hagamos una publicación, ustedes sean de los primeros en enterarse de lo que ocurre en el país y el mundo. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, integrado por 600 periodistas de 117 países, pertenecientes a 150 medios de comunicación en todo el mundo, luego de una ardua labor de investigación que duró años, ha destapado una verdadera caja de Pandora con los famosos papeles de Pandora. ¿Qué son los papeles de Pandora? Son más de 11,9 millones de archivos distribuidos en más de 14 despachos a nivel internacional que evidencian cómo líderes se las ingeniaban para crear empresas fantasmas en paraísos fiscales con la intención de evadir impuestos. De esos líderes internacionales que a través de esa artimaña lograron dejar de pagar decenas y decenas y decenas y decenas y decenas y decenas de miles de millones de dólares en impuestos, se encuentran 14 líderes latinoamericanos. De esos líderes latinoamericanos hay tres presidentes activos. Está el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, el presidente de Chile, Sebastián Piñeira, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. En el caso del presidente de la República Dominicana, que es el que nos atañe, el presidente Luis Abinader aparece con dos empresas fantasmas, según los papeles de Pandora, en Panamá. El vocero de la presidencia en defensa de Luis Abinader, como es lógico, ha dicho que el presidente ha sido transparente con esas empresas porque en su declaración jurada, el presidente mencionó esas empresas. Pero hay un detalle. El presidente pudo haber mencionado esas empresas en su declaración jurada. Pero cuando el presidente menciona esas empresas en su declaración jurada, él puede decir, yo tengo dos empresas en Panamá. Pero cuando usted dice, como presidente o lo que sea, yo tengo tantas empresas en tal país, usted no está diciendo que son empresas fantasmas, que son empresas offshore, que son empresas que están en paraísos fiscales. Esas empresas que son empresas normales, que son empresas normales, que son empresas normales, que son empresas normales, que están en un país. Pero ¿quiénes son los que se encargan de decir que son fantasmas? Y que son empresas creadas con fines de evadir impuestos? Son los investigadores de los papeles de Pandora. Entonces, esa defensa, lejos de ayudar al presidente Luis Abinader, lo que ha hecho es meterlo al medio, admitiendo de que sí, de que el presidente, tal y como dicen los papeles de Pandora, forma parte de esa asociación secreta de empresas fantasmas, que ante los ojos internacionales de los empresarios legales del director de políticas fiscales federales de Washington, son ilegales. Y que por años, esa práctica ha sido criticada por los diversos organismos internacionales. Entonces, cuando tú dices, yo tengo dos empresas en tal sitio, tú estás diciendo, yo tengo dos empresas en tal sitio, tengo tres, cuatro, las que sea, pero no estás diciendo que son fantasmas. El que escucha en una declaración jurada, esas empresas, lo que está creyendo que son empresas que tienen una actividad real, que tienen un historial de trabajo real, pero esas empresas se crean de la noche a la mañana para adquirir propiedades sin pagar impuestos en diferentes partes del mundo. Y eso es lo que se está criticando. Y ahí es que está bailando, desgraciadamente, nuestro presidente Luis Abinader. Y por más que quieran defender ese tipo de empresas, son empresas que, historialmente, han sido conformadas por narcos traficantes, por líderes religiosos y por políticos o empresarios que quieren buscar un atajo para seguir adquiriendo patrimonios y enriqueciéndose cada día más. De una manera acelerada, violando unos protocolos legales. ¿Quiénes, además de estos líderes políticos mundiales, aparecen en los papeles de Pandora? Bueno, personas que están en la lista negra internacional como evasores de impuestos. Artistas hay ahí también. Por ejemplo, Shakira. Una persona que ha sido conocida como que ha tenido muchos conflictos a la hora de pagar impuestos. Está ahí. Julio Iglesia. Una persona también, artista de renombre, pero conocido, porque no es muy amigo de pagar impuestos. Ellos también están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque ese mecanismo les ayuda a tener empresas fantasmas que adquieren bienes internacionales evadiendo los tributos, el fisco internacional. Los organismos internacionales dedicados a regular este tipo de acciones ilegales están pidiendo sanciones para este tipo de constitución de empresas. ¿Cómo afecta esto a nuestro presidente Luis Abinader fuera del plano internacional, viniendo nosotros aquí al plano local? Bueno, que tú como presidente de un país, cuando suena, cuando suenas en un escándalo de esta naturaleza, pierdes el respeto ante la población. Y ya como líder, tú no puedes pedirle al país que pague sus impuestos porque tú estás señalado como evasor de impuestos con tus empresas fantasmas internacionales. Entonces se va perdiendo la autoridad y ese es y ese es el peor daño que puede recibir el presidente Luis Abinader o cualquier presidente del mundo. Es un daño moral como mandatario. No tienes ya peso. Cuando bailas en un escándalo de esta naturaleza para decirle a los tuyos, a tus gobernados, como gobernante, miren, hay que pagar sus impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y ahí se constituye nuevamente el adagio o la frase popular que dice que no hay fortunas inmensas sin una parte oscura. Es sumamente difícil. No hay manera de enriquecerse a esos niveles ya que están esos magnates sin hacer sus trucos, sin buscar sus atajos. Sin saltarse algunos protocolos, no hay forma. Mentira. Detrás de una gran fortuna se esconden secretos importantes. Vamos a ver cómo el presidente Luis Abinader continuará defendiéndose de esta situación que es muy penosa para un mandatario sobre todo activo. Gracias a ustedes por suscribirse a nuestro canal. Por seguir nuestras opiniones. Yo soy Lisandro Torres, periodista de la República Dominicana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.